Mario, estuve averiguando y el doctor me dice que esas nalgas suyas no se las pueden cambiar, que las nalgas están escasas. Y de una vez le digo, me dijo que la única manera es que le coloquen las nalgas de un muerto. Mario, yo conociéndolo a usted, hombre, ¿no cuidó sus nalgas ahora va a cuidarlas de un muerto? Yo no le creo a Mario.